La directora del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Marcela Trujillo, estuvo el pasado viernes visitando el municipio, donde conoció los diferentes procesos culturales de Sonso. En su visita estuvo en algunos espacios físicos como la Escuela de Música y la Casa Gregorio Gutiérrez González. Una de las razones de venir a visitar el municipio y hacer un recorrido era justamente conocer de cerca cuál es el estado de esas infraestructuras que tienen carácter patrimonial y que necesariamente requieren una intervención efectiva y pronta para que no se deterioren. Estuvimos visitando varias de ellas, entre ellas la que estás mencionando, el Museo del Maíz. Es un inmueble que efectivamente tiene unas afectaciones delicadas, que está en un momento en el que no se le pueden hacer primeros auxilios, que debe ser intervenido prontamente la cubierta, es decir, los techos. Entonces, desde el Instituto de Cultura, pues obviamente con el acompañamiento técnico, porque además hoy teníamos a muy buena parte del equipo de patrimonio y a los arquitectos, que son quienes determinan que un poco este es el diagnóstico inicial, obviamente muy a ojo y haciendo una revisión por encima, pero hay que hacer una intervención pronta en este inmueble. Entonces, buscaremos obviamente que desde el gobierno departamental con el gobierno municipal podamos aunar esfuerzos para que eso pueda generarse prontamente. Si esa intervención no se hace pronto, pues va a generar una afectación peor en ese inmueble. El cierre de varios espacios artísticos por algunos meses afectó importantemente el sector cultural. Por eso se trabaja en pro de recuperarlo. Yo pensaría que tal vez lo que no se ha reactivado son algunos escenarios o algunas infraestructuras culturales, pero pese a la pandemia y pese a los aislamientos, lo que nosotros sí hemos podido evidenciar es que el sector cultural y artístico del departamento está más vivo y más creativo y generando justamente producción artística, creemos que a un volumen tal vez mayor que en condiciones normales. Lo que vamos a tener que seguir haciendo es justamente que esa visibilización que se ha logrado en este tiempo en términos de lo cultural se le dé justamente el valor que requiere y que podamos seguir apoyando y fortaleciendo esos procesos y pues que una vez estemos realmente del otro lado, cosa que todavía tenemos que esperar, pues que esos escenarios puedan reactivarse y que un poco los públicos también puedan retribuir al sector artístico y cultural lo que este sector también ha hecho por toda la comunidad en tiempos de pandemia a través de la virtualidad. Señaló la directora de Cultura de Antioquia que se lleva como imagen unos procesos culturales y manifestaciones artísticas altamente consolidados en el municipio. Gracias.